¿Qué es la ciberseguridad? Las personas que son expertas, líderes en sus empresas y ellas expertos en ciberseguridad. Yo quería deciros cómo va un poco esta mesa. Esta mesa yo modero, pero realmente los importantes son ellos cuatro. Van a introducir un poquito su empresa, muy poco, y luego van a hablar de soluciones de ciberseguridad para organizaciones. Sea pymes, vamos a hablar para las pymes, pero también es verdad que ellos se dedican a grandes organizaciones. Y tenemos la suerte de tener aquí cuatro personas del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es una entidad española, como todos vosotros sabéis. Dos empresas, la GMV multinacional, que viene de un spin-off de la universidad. Tenemos a Decutin, Grupo Alarcos, que es también un spin-off de la universidad, con transferencias tecnológicas ambas de la universidad a la empresa desde hace muchos años. Y, por último, a Enor, que como todos vosotros sabéis, donde los estándares, las mejores prácticas, son las que intentamos que las empresas realicen. Para ello, con mucha brevedad, solamente contarles un poquito, para hablar todos el mismo lenguaje, lo que piensa IDC, que es la transformación digital. Como todos vosotros ya habéis oído anteriormente en otras conferencias, es el tema de IoT, que ha explicado muy bien la ponencia general, el tema de 5G conectividad, el tema de multicloud, el tema de business intelligence, el tema de inteligencia artificial, el cambio cultural en las empresas, el puesto de trabajo. Y, por supuesto, el último sexto punto, como dice IDC, es el data centric, orientado al dato, las empresas, orientado a qué, al cliente. Eso es lo que van a hablar hoy nuestros ponentes. Y veis que todos tienen un candadito, porque todas estas partes de la revolución digital o de la transformación digital, que nosotros decimos R, evolución digital, todas se tienen que ver también de la perspectiva de la ciberseguridad. Por último, desde AENOR pensamos en esa digital transformation, que es con ciberseguridad, con calidad y con sostenibilidad. Las empresas tienen que tener sostenibilidad y pensando siempre, como todos, en personas, en procesos, en nuevas tecnologías. Esa es la idea y contemplando, como todos vosotros sabéis, todo el tema de objetivo de desarrollo sostenible. Esa es la idea desde AENOR, para que hoy vamos a comentar con estos cuatro ponentes. Si vamos a una fuente de que todos vosotros conocéis, que es Forbes, vemos que las empresas, vamos a señalar lo que vamos a hablar hoy, en la parte de naranja veis que el 73% de las pymes están preocupadas por sus sistemas de seguridad. En las grandes organizaciones, el 87. En el tema, porque hemos metido también ciberseguridad y calidad del dato, en el tema de análisis del dato predictivo o business intelligence o inteligencia artificial, piensan también que solo el 37% de las pymes están preocupadas por este servicio. En las grandes organizaciones, el 53. Esto está sacado de la revista Forbes con el observatorio Vodafone. Muy interesante cómo piensan las organizaciones de España. Sin más dilación, lo pueden leer ahí. ¿Qué pensamos que es la ciberseguridad, como es el tema central? Hemos cogido dos definiciones. Una de ISACA, que todos vosotros sabéis que es la asociación más importante del mundo en control y auditoría de sistemas de información, que es los activos digitales, cómo se protegen, tanto en redes, en hardware, en software, en todo lo que venga nuevo. Y la de ISO, que es el tema virtual, digital, como lo ponemos. Nuevas amenazas, nuevos riesgos, nuevas apetencias de riesgo, etcétera, etcétera. Y sin más dilación, le cedo a mi querida amiga Rosa Díez, que no quiero decir su currículum porque entonces no tenemos conferencia. Entonces, le paso ya el testigo y ella va a hablar de INCIBE y de las soluciones que tiene INCIBE para esas pequeñas y medianas organizaciones, esas MOR. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Aenor, por la invitación y enhorabuena por la nueva estrategia de marca. La verdad es que la palabra confianza es un pilar también, en el caso igualmente de la ciberseguridad. Bueno, aquí tenéis mi correo por si luego os queréis preguntar cualquier cosa que no quede clara. Antes de empezar, sí me gustaría lanzaros una pregunta y decir, ¿quién de aquí sabe quién es INCIBE? Que levante la mano, por favor. Bueno, hay más manos levantadas que mi primera ponencia cuando empecé en este proyecto. Bueno, pues voy a ver si disparo por allá. Bueno, hasta que, Carlos, voy a ver si esto de las nuevas tecnologías muchas veces se quedan en… Bueno, INCIBE es una institución, es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Avance Digital. Y nuestros objetivos, ¿quiénes somos? Y nuestros objetivos, bueno, pues tratan de elevar esa confianza y ese nivel de ciberseguridad tanto en los ciudadanos como en las empresas. Y cuando hablamos de empresas, pues por supuesto también trabajamos con sectores estratégicos, pero España es un país de pymes. El 98% del tejido empresarial español es una espime y si hacemos un zoom en ese dato, el 95% son micropymes y autónomos. Y, bueno, pues mi rol, uno de los objetivos es ayudar a estas empresas a que realmente sean conscientes de los riesgos que abarca esa transformación digital y los riesgos que hay en ciberseguridad. Ya he dicho que somos una sociedad mercantil. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros hablamos de que tenemos tres pilares, tres grandes pilares. Por un lado, los servicios públicos de ciberseguridad, como podéis ver en esa slide. Y tenemos targets totalmente diferenciados. Dentro de los ciudadanos, pues prestamos muchísima atención a los menores. Estos grandes protegidos que muchas veces hablamos de, no son nativos digitales, son huérfanos digitales. Porque en muchos casos, sus padres y los profesores no tienen conocimientos suficientes tecnológicos como para ayudarles en el uso de las nuevas tecnologías. Tecnologías tan importantes y tantas cosas buenas que nos traen, pero también hay que conocer los riesgos. Entonces, trabajamos, os digo, con mucho foco en personas, en menores, en padres, en educadores. Tenemos otras líneas de trabajo, por supuesto, de empresas. Y lo que hacemos al final es trabajar en esa detención, ese análisis y ese llegar y dar a que se tome conciencia de esos principales riesgos. Por otro lado, lo que está al final es el desarrollo de tecnologías de ciberseguridad. Bueno, pues tenemos un equipo de personas que lo que están haciendo es detectando incidentes, analizando lo que está ocurriendo para poder tomar medidas y generar un conocimiento que nos permita anticiparnos a esos ciberataques y ayudar a diferentes compañías. Y, por supuesto, fruto de toda esta tecnología, tenemos una estrecha colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, por último, el fomento de la industria, la IMAX, demás, y el talento. Bueno, pues queremos, o desde INCIBE, tenemos una vocación también de ayudar a la industria de la ciberseguridad. El sector es un sector apasionante y en continuo crecimiento. Y trabajamos también para generar un ecosistema, tanto de emprendimiento como dar la oportunidad a startups existentes que están dando respuesta a retos en los que a día de hoy todavía no tenemos respuesta. Entonces, trabajamos tanto con startups como con esas pequeñas ideas que surgen, como con la industria, ayudándoles en la internacionalización y a conseguir que la marca España, a nivel de ciberseguridad, suene en todo el mundo. El IMAX, demás, sí, que yo creo que luego mis compañeros van a poder hablar más. Esa transferencia de esas investigaciones en IMAX, demás, sí, que den un resultado que se traduzca en productos y servicios, que luego los consumidores compremos. Y centrándonos en la parte de empresas, pues quiero que toméis nota de esa dirección web de Protege tu Empresa. Protege tu Empresa es un canal donde vais a encontrar múltiple información sobre ciberseguridad. Si no sabéis por dónde empezar, primero hay que preocuparse, pero luego hay que ocuparse. Y aunque luego hablaremos, y yo os diré que aún feiréis en expertos, en empresas que realmente en España la industria es muy rica, que os ayuden realmente a dar los primeros pasos en ciberseguridad, dentro de nuestra página web, podéis tener mucha información en cuanto a dar los primeros pasos. Hay herramientas de diagnóstico en cuanto a conocer vuestros principales riesgos, boletines, cursos de formación y un teléfono también al que podéis apuntar, es el 900-116-117, en el que esperamos vuestra llamada si tenéis cualquier preocupación o cualquier intento en cuanto a que algún ciberdelincuente acceda a vuestros sistemas. En breve, este número va a ser un número corto, tenemos ya el 117 y apareció ya publicado en el BOE hace unos días, de manera que va a ser un número, pues estamos orgullosos también en ICIBE de tener ese número corto de ayuda a la ciberseguridad. Vais a poder seguir viendo lo que he hablado, un kit de concienciación para empresas más grandes, porque al final el eslabón último de la cadena, que es el colaborador, pues es a la persona a la que hay que formar. Entonces, hay diferentes materiales para que podáis trabajar en formación, el autodiagnóstico del que he hablado, los MOOC, bueno, es que podría estar hablando aquí toda la mañana y no quiero quitar tiempo, al resto de mis compañeros, entrar en la página web y utilizar los servicios y en redes sociales también podéis seguirnos, tanto en Twitter como en Facebook, en el canal Protege tu Empresa. Un dato de incidentes que recibimos relacionados y gestionados con ciberseguridad en el año 2018, son 111.000, podríamos decir son muchos, son pocos, bueno, pues no todo el mundo que tiene un incidente de ciberseguridad, ni denuncia, ni nos lo comunica a nosotros, pero bueno, creo que es un dato también interesante que conozcáis. Veis la diferencia entre ciudadanos y empresas, operadores críticos con los que gestionamos nuestro CER con la ayuda del CENEPIC y también la parte académica. Un poco por dar una visión de las diferentes tipologías y sobre todo, pues para que veáis lo que está aumentando el fraude. Hablamos siempre de ataques de ransomware, de phishing, es que realmente los ciberdelincuentes, esto es un negocio y el lucro es totalmente económico, con lo cual cada vez más vemos cómo hay más fraudes y más intentos de extorsión. Entonces, es muy importante que seáis cautelosos, que estéis al tanto y por favor que denunciéis. Cuando ocurra algo hay que denunciar y hay que comunicar lo que ocurre para intentar que otros no se vean afectados por la misma problemática. Y aquí tenéis nuestros datos, aparecen nuestros sellos también que tenemos con AENOR, ya con la nueva marca, ¿verdad, Boris? La verdad es que creo que soy una privilegiada por tenerlo hoy como primicia en esta presentación. Voy a darle la palabra, voy a pasarle por aquí. Muchas gracias, Rosa. Luego tendremos preguntas que haremos a todos. Javier. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias a la audiencia por prestarme un poquito de vuestra base de atención. A AENOR, por supuesto, por haber cursado invitación a GMV, para mí eso es todo un privilegio estar aquí. Y cuando AENOR nos planteó, pues en esta mesa, contar un poco lo que hace GMV, qué es lo que hace GMV en ciberseguridad. Y bueno, pues a mí me obliga a sintetizar mucho y hasta el punto de que he sufrido una denegación de servicio en este mismo momento. Bueno, las pinceladas de GMV. Nosotros nacimos en la universidad hace 35 años y en este momento ya somos una compañía que ha superado, digamos, el valor 2, que son más de 2.000 empleados y más de 200 millones de facturación. Presencia en nueve países, tenemos bastantes sectores a los que atacamos. Y bueno, muy bien, un montón de datos que seguramente nos parezcan impresionantes, a nosotros sí, sobre todo de poder ver los orígenes que tenemos. Nuestra vinculación con la universidad es bastante estrecha. Y ahora, en este momento, yo como presento a GMV, pues por los proyectos que abordamos. Y como estamos en el ámbito de la ciberseguridad, pues proyectos de ciberseguridad que abordamos. Ejemplos de ellos. Tenemos en este momento dos buques insignia de proyectos en ciberseguridad. El primero de ellos fue el que nos adjudicó la Agencia Europea del Espacio el año pasado, en el que GMV logró el mayor contrato de la industria aeroespacial española. Una dotación de contrato de 250 millones de euros, de las cuales aproximadamente el 30% de esta dotación corresponde a actividades de ciberseguridad. Aquí, bueno, todo lo que son los centros de control de la constelación Galileo a nivel europeo, se operan y se mantienen por GMV. Y luego es un contrato que nosotros aspiramos a que vaya mucho más a más. Esto nos ha colocado, digamos, en la Champions League de los contratistas de la Agencia Europea del Espacio, donde la parte de ciberseguridad creemos que ha sido determinante a la hora de nuestra adjudicación. El segundo, no ha sido en este verano, BMV nos ha adjudicado todo el sistema de posicionamiento preciso de su nueva generación de vehículos autónomos. ¿Aquí en qué interviene la ciberseguridad? Pues interviene en que, por fin, podemos meter ciberseguridad y privacidad desde el diseño. Y nos hemos metido en un co-desarrollo con este gran fabricante de vehículos, en el que estamos bastante animados porque estamos convencidos de que esto se va a extender al resto de fabricantes de vehículos de esta categoría. Por lo tanto, dos ejemplos de proyectos de ciberseguridad que no son evidentes, y que mi compañía GMV mete la ciberseguridad allí donde puede porque no es que sea necesario e imprescindible, es que vivimos con ella todos los días y aquí tenemos un par de ejemplos. Uno muy arriba y otro mucho más cercano a la Tierra. ¿Cómo posicionamos la ciberseguridad ya desde el punto de vista de las actividades? Pues aquí echamos mano del NIST, que es el puro sentido común. Es decir, oye, esto de la ciberseguridad, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues el NIST lo divide en cinco actividades principales. La primera es la identificación, que es gobernar la ciberseguridad, establecer el marco de gobierno, el marco de gestión del resto de las actividades. La segunda es, dado el marco anterior, siempre orientado a riesgo, bueno, pues cuáles son las medidas de ciberprotección que tenemos que aplicar, cuáles son los procesos que tenemos que implementar, sería la parte de proteger. Una vez que esto ya está implementado, vendría la parte de detectar, que sería, oye, ya que esto está implementado, voy a comprobar que funciona como yo quiero que funcione. Voy a testearlo. Y hasta aquí el mundo, digamos, académico. Luego viene el mundo real, que es el ciberincidente. Entonces, a partir del ciberincidente, ¿qué sucede? Pues viene la parte de responder. En la parte de responder, significa, oye, yo ya me han ciberatacado, pues qué es lo que tengo que hacer para restablecer la situación. Y después, en la parte de recuperar, es ya, si ya tenemos una crisis de estas tremendas, pues cómo restablezco toda la normalidad. Estas son las actividades de ciberseguridad para todos los sectores. En el caso concreto de las pymes, he señalado que tanto lo que más se nos demanda como lo que más recomendamos sería incidir en la fase de identificación y en la fase de responder. Para GMV, ¿qué es lo ideal? Intervenir en la fase de detección, porque no ha ocurrido nada. O por lo menos no sabemos si ha pasado o no. Pero sí que por lo menos podemos ver si está funcionando adecuadamente la ciberseguridad desde nuestra instalación. En cambio, la parte de responder es cuando ya se sufre un ciberincidente y entonces se nos llama a posteriori para hacer el análisis forense o el peritaje. Evidentemente, esta segunda parte es la menos ideal, pero la realidad manda y es lo que más desencadena proyectos de ciberseguridad, en este caso de las pymes. ¿Qué ejemplos de servicios estamos ofreciéndoles en las dos etapas? En la parte de la detección, pero orientado para pymes. Bueno, pues son todo lo que serían los diagnósticos. Diagnósticos es, oye, aquí hay un entorno tecnológico, detéctame qué pasa desde el punto de vista de ciberseguridad. Algunos lo llamaréis hackinéticos, otros penetration, da igual, diagnósticos. El objetivo del diagnóstico es saber cómo está la cosa, estudiar distintas alternativas de mejora y después plantear una hoja de ruta, pero a una pyme. A una pyme. ¿En qué nos esforzamos mucho? En no meterle miedo innecesario a la pyme. Ni a la pyme ni al resto de compañías. No meter miedo innecesario. Es, se necesita dar soluciones prácticas y generar confianza. Confía, ¿verdad, Anor? Confía. Pues nosotros aportamos confianza allí donde se nos contrata un servicio de este tipo. Y después, para la parte de respuesta, lo que se suele desencadenar es el ciberincidente. Hay que hacer un análisis forense, hay que destripar todo aquello. Y después, también, hay que lanzar una serie de recomendaciones. Pero son recomendaciones que están orientadas a que ese incidente no vuelva a suceder. No son recomendaciones orientadas a incrementar el nivel de ciberseguridad. No obstante, ¿qué suele ocurrir? Que después de un ciberincidente, la pyme se da cuenta que de alguna manera, esto de la ciberseguridad también le afecta a él. Y quiere hacer una extensión hacia la parte de seguridad gestionada. Suele ocurrir así. Por último, luego va a haber una ronda de preguntas en la que veréis un poco cómo estamos trabajando. Pero en este momento, créanme, en GMV estamos muy, muy, muy enfocados, primero, a divulgar. El estado de la ciberseguridad tiene que empezar desde la conciencia. En el caso de las pymes es así. Y segundo, a generar confianza y a dar soluciones de verdad que funcionan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora Moisés nos va a hablar también de la ciberseguridad, pero orientándolo a la calidad del dato. Tema importante que es una spin-off también de la universidad. Adelante, Moisés. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Enor por la posibilidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Gracias a vosotros, compañeros. Bueno, yo hoy estoy aquí representando a un grupo. En realidad formamos parte de un grupo. Es el grupo Alarcos. El grupo Alarcos nace allá por el año 97. Es un grupo que nace de la investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, fundado por Mario Piatini, que a lo mejor algunos de vosotros conocen, junto con Francisco Ruiz. Y principalmente estaba orientado a la ingeniería del software, calidad en bases de datos, mantenimiento de software, acordados del año 2000, el efecto 2000, mantenimiento de software y auditoría. Este grupo desde entonces ha ido creciendo poco a poco. No somos tan grandes como los compañeros, pero ya estaremos alrededor de 50 doctores e ingenieros en informática. Y a lo largo del tiempo y de los proyectos de investigación, nos dimos cuenta que era necesario no solo contar con un grupo de investigación, sino para conseguir realizar esa transferencia también a la industria del software, contar con una figura como es la figura de las spin-offs, que muchos de vosotros conoceréis. Así allá por el año 2007-2008, constituimos el laboratorio AQC Lab como una spin-off centrada en la evaluación y mejora de la calidad del software. Y hará como dos o tres años, constituimos una segunda spin-off, que es de Qteam, centrada en este caso en la calidad de los datos, de la información. Por eso, como ven ustedes ahí, nuestras dos principales líneas hoy en día son calidad de datos y calidad de software, calidad de producto de software. ¿Por qué? Bueno, pues como todos sabemos, hoy en día los datos son el petróleo de este nuevo siglo, son el activo o uno de los activos más importantes para nuestras organizaciones y el software, digamos que es el motor que hace correr, que hace fluir esos datos. Entonces, la importancia de la calidad tanto de esos datos como del software. Y recordemos, y en el día de hoy, ciberseguridad como una pata o una parte dentro del global de la calidad. ¿De acuerdo? Es ahí donde entra el contexto de esta presentación. Algunos de los proyectos con los que hemos estado trabajando durante estos años, porque se hagan ustedes también una idea, en el mundo de los datos o de la calidad y la relevancia de los datos, bueno, pues hace un par de años llevamos a cabo el primer proyecto de evaluación, mejora y certificación de la calidad de los datos de una entidad como es ISEM, ¿no? El Instituto de LESIC, que también muchos de ustedes conocerán, y que permitió que en este caso esta institución supiera el estado de calidad, consistencia, completitud, integridad de sus datos, y pudiera llevar a cabo también algunas mejoras necesarias para alcanzar esa certificación. En un mundo también más global, colaboramos con algunas universidades y entidades extranjeras, coreanas, ha estado aquí esta mañana el equipo también invitado de Corea, y estamos desarrollando un proyecto para establecer las bases de la evaluación de la calidad de los datos en entornos IOT, que hemos estado viendo también esta mañana. En entornos donde todo está interconectado, donde prácticamente todo está sensorizado, decía también esta mañana Alicia, que no es solo importante la infraestructura, sino también la calidad de la información que manejamos con esa infraestructura. Y es ahí donde también estamos trabajando. Y desde el punto de vista del software, bueno, pues algunos proyectos, aquí una empresa nacional, una PyME también nacional, dedicada a temas de Business Intelligence, algoritmos analíticos de datos, hemos conseguido también que esa información y ese software que da soporte a todo ello, pues mejore, digamos, los niveles de calidad que ellos mantienen. Y en el caso de Italia también, un proyecto con el Ministerio Italiano, es una aplicación que es la que se encarga de evaluar toda la accesibilidad de las aplicaciones desarrolladas para la administración italiana. Y en este caso también hemos llevado a cabo su evaluación y mejora, tanto de la calidad como de su información. Para ello, ¿en qué nos basamos? Desde el punto de vista de la información, de los datos, la importancia de esta información y de estos datos, trabajamos desde DECU Team, desde una de las dos spin-offs que les comentaba. Y para ello, bueno, pues, tenemos en cuenta no solo lo que es la calidad de los propios datos, sino que esos datos a nivel organizacional, en cualquier tipo de organización, debe de haber también una serie de procesos, procesos que le den soporte y que se encarguen durante el ciclo de vida del dato de ir controlando por dónde pasa esa información, quién la trata, cómo la trata y, sobre todo, a qué amenazas está expuesta. ¿De acuerdo? El objetivo al final, como ven ustedes en la diapositiva, es que esta figura ahora tan conocida del CDO en las organizaciones, pues, pueda estar tranquilo, ¿no?, de que esa información que se encuentra en múltiples tipos de repositorio, pues, está asegurada. Incluso también ofrecemos, ¿no?, digamos, el soporte o el servicio para aquellas pymes que no pueden contar con un CDO como tal, pues, el tener la figura del CDO as a service, ¿no?, que también está tan de moda. Y desde el punto de vista del laboratorio que les comentaba, bueno, pues, somos el primer y único laboratorio a nivel internacional acreditado por ENAC, que todos ustedes conocerán, para la evaluación de la calidad del producto, recuerden la calidad como un marco global, lo que permite que las organizaciones sepan que sus productos hacen lo que dicen hacer, que las organizaciones sepan que sus productos serán mantenibles y evolucionables en el futuro y que, además, las organizaciones puedan saber que los datos que entran en sus procesos son datos completos, exactos, correctos y consistentes. Todo ello nos ha llevado a montar lo que pueden ustedes observar en esta diapositiva, que conocemos como el ecosistema para dar soporte, ¿no?, a la calidad y ciberseguridad de los datos y del software y de manera que las organizaciones, como ven ustedes, pymes en el centro de la figura, pueden contar con empresas que le den soporte apoyadas en herramientas de medición y evaluación y con laboratorios acreditados para su evaluación e incluso con AENOR como entidad para poder después conseguir esa guinda que es la certificación en calidad y ciberseguridad. Y por mi parte no les robo más tiempo. Muchas gracias. Boris, habla tú, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Y bueno, pues voy a contar brevemente desde AENOR con esta nueva imagen que nos ha presentado Jesús hace un momento pues que cómo superamos esa brecha digital y cómo vemos nosotros la ciberseguridad en nuestra organización. No hace falta que les explique todos los puntos que ya hemos visto hace un momento que AENOR tenemos una larga trayectoria desde el año 85 en la cual nuestro mayor objetivo es la generación de la confianza en base a nuestro conocimiento, los valores, lo han estado viendo, siempre con rigor e imparcialidad, siempre con esa independencia que nos caracteriza de una entidad certificadora como la nuestra y nuestra actividad principal que es la auditoría de certificación con estándares internacionales, europeos, nacionales y siempre con los mayores reconocimientos y garantías a nivel nacional e internacional con las entidades nacionales de acreditación de los países y con símbolos como ISO y como ICUNET. Y centrando un poco cómo vemos nosotros desde AENOR y cómo podemos dar una solución o cómo se puede dar desde los estándares internacionales una solución. Bueno, pues ya desde hace ya unos años, ya casi 15 años, se publicó la primera ISO 27001 que es un sistema de gestión de seguridad de la información que es el CORE, es un estándar internacional que en base al análisis de riesgos de los procesos de negocio y de las actividades de nuestra organización se aplican controles técnicos, organizativos, legales para reducir esos niveles de riesgo que tenemos en nuestras organizaciones provocadas por ciberamenazas, incidencias y todo ello cómo, con un sistema de gestión como ustedes saben, basado en la mejora continua y eso es lo más importante lo más importante que nos tenemos que centrar que vamos a poder gestionar la ciberseguridad con la mejora continua y es fundamental que tengamos en cuenta que las ISO es implantándolas en nuestras organizaciones y luego, por supuesto, certificándolas vamos a tener esa confianza y esa garantía de mejora año tras año. Dentro de la 27001, de ese modelo que lo ponemos en el centro en el centro de este modelo de ciberseguridad y privacidad porque al final, claro, hay tantos estándares ustedes podrían decir, bueno, es que hay tantos estándares tantas ISO, pues hemos organizado de alguna forma en el centro siempre la ISO 27001 y alrededor suya, pues todas las otras ISOs que son extensiones para dar soluciones o cumplir con la expectativa y la necesidad que organizaciones como ustedes, como pymes van a necesitar en el presente y en el futuro en este caso estamos hablando de la 27001 en el centro pero imaginémonos que necesitamos ahora tanto que se habla de la nube seguridad en la nube o privacidad en la nube bueno, pues tenemos una extensión o se aporta desde ISO una extensión que luego es certificable junto con la ISO 27001 pues son las que tenemos no voy a entrar en detalle de qué números son para no aburrirles por ejemplo, si hablamos de la ciberseguridad como tal con las nuevas amenazas decía antes muy en rosa con las ransomware y con todas estas problemáticas que nos encontramos la robo de datos pues hay otra ISO que detalla más esas nuevas amenazas actuales que tenemos con también qué controles técnicos podemos implantar si estamos hablando en el entorno hoy no podíamos dejar de hablar del entorno industrial pues exactamente igual y además esto no es que se hagan olvidado pero es verdad que ya poco a poco hay más conciencia ya que estamos en el Congreso de Industria Conectada pues lógicamente hablamos de la ciberseguridad industrial en este sentido también trabajamos con estándares propios para el mundo de IoT el mundo OT las redes las redes industriales y que junto con la 27001 nos van a dotar y nos van a dar esa capacidad de respuesta y esa protección necesaria y esa confianza que tenemos que aportar junto y además ya se ha citado hace un momento junto a la ciberseguridad ciberincidentes y todo lo que a ello nos rodea tenemos la continuidad de negocio la resiliencia que es esa capacidad de poder recuperar nuestro negocio nuestra actividad ante un incidente disruptivo pero fíjense que que es un estándar internacional la 22301 que es mucho más es mucho más que la propia que el propio ámbito de las TIC de las tecnologías de información que es fundamental porque las tecnologías de información a día de hoy están en todas nuestras organizaciones en nuestras pymes y sin duda es un complemento para el negocio porque no solamente TIC es continuidad del negocio y por último también tenemos arriba a su derecha podemos ver una iniciativa que también se gestó vamos y que apoyó el Ministerio de Industria que es la especificación UNE 060 y 061 que podemos ver ¿y esto qué es? bueno pues esto es una especificación que nos va a decir el grado de digitalización de nuestra de nuestra organización industrial de nuestra pyme industrial es una iniciativa muy interesante que nace en una herramienta de autodiagnóstico como muchos de ustedes conocerán para para evaluar la digitalización el grado de digitalización de las organizaciones de las pymes industriales que es ADA y posteriormente es compatible la especificación UNE es compatible justamente con esta herramienta y con otros muchos principios que para dar ese cumplimiento es decir ¿cómo de digitalizado está mi industria? es importante y retomando retomando hemos dado un poco lo que es todo ese modelo de ciberseguridad con los puntos principales retomando un poco la 27001 ¿por qué consideramos que es tan importante? fíjense porque incorpora en un primer nivel en un primer punto esa implicación esa involucración de la dirección de la compañía de nuestra organización de nuestra pyme es importante que la dirección sepa que tiene que invertir que tiene que estar constantemente hablando con TI para poder invertir en esa seguridad porque es fundamental para que el negocio no tenga esas problemáticas a las que todos nos podemos enfrentar en segundo lugar es fundamental siempre se dice que en la cadena de la seguridad de la ciberseguridad el eslabón más débil de esa cadena es la que por donde se va a romper y ¿quién es el eslabón más débil? que todos conocen las personas por eso incorpora la 27001 toda la parte de concienciación y formación y sin dejar de hablar también importante de las incidencias si antes hemos estado hablando de las incidencias como un SOC o como a través de un CERT nos pueden ayudar pues es importante que se incorpora justamente esa detección y gestión de las incidencias que es además cómo va aprendiendo detectando este sistema de gestión cómo detecta y aprende de la ciberseguridad y para concluir claro no podríamos dejar de hablar de lo que es en sí mismo ya la auditoría de certificación como una herramienta a la dirección que aporta la confianza a todos los intervenientes a todos los stakeholders que podemos tener tanto clientes usuarios proveedores en todo este en este mundo de hoy en esta nueva era digital y es importante porque es una solución eso es fundamental es una solución para las pymes para cualquier organización una ISO se puede implantar en cualquier tipo de organización tamaño y sector y es importante porque nos va a ayudar la implantación y su posterior certificación si así se quiere a superar la brecha digital con confianza justamente en esa ciberseguridad que tanto hablamos y desde Anor ¿qué más herramientas tenemos aparte de esas sociales? tenemos muchas más herramientas que están a su disposición tenemos formación específica en las TIC en general y en concreto en ciberseguridad tenemos publicaciones a nivel de libros tenemos nuestro la parte de información de normas estándares publicaciones de artículos y por supuesto la web donde pueden ustedes acceder ahí tienen las direcciones las dejamos y para acabar simplemente una buena noticia porque parece decíamos una buena noticia es que desde el año 2004 España ha aparecido como uno de los países en el top 10 por número de certificaciones en los principales estándares en la 27001 en este caso y hay una buena noticia también que además desde Anor somos líderes en este mercado tenemos más del 50% tanto en España y en Latinoamérica y poco más daré las gracias mejor a pasar yo siguiendo un poco el método de Delphi que vosotros todos conocéis hice unas preguntas a expertos en pymes en espectros en organización que pregunta tenía que hacerle yo a esta señora y a estos señores entonces tengo aquí unas preguntas que son de forma general el método de Delphi sabéis que coge expertos y ellos son los que dicen por dónde va el tema y a mí me preocupa porque si uno viene a esta reunión y dice oye yo que me saco primero las presentaciones las vais a tener en PDF en la web supongo de la Asociación Española de la Calidad o si no se las solicitáis a Boris que está ahí en la casa todas de acuerdo porque nosotros AENOR y todas en CIBE y las entidades que estamos aquí estamos para dar servicio a la sociedad esa es lo importante pero bueno la pregunta que ellos me plantearon porque queda muy bonito pero vamos a ver yo soy una pyme y la pregunta es genérica para los cuatro ¿por dónde empiezo con esto de la ciberseguridad? ¿qué hago? yo tengo soy un amor acordaros amor no de amor sino de mediana empresa ¿y a qué hago? ¿por intervenir entre todos vosotros? ¿qué harías tú? si yo soy una empresa que soy un director o directora de informática ahora la llaman CIO bueno un CIO o una CIO y digo tengo 10 personas conmigo y esto de la ciberseguridad ¿qué hago? porque yo no tengo especialista hablo con INCIBE hablo con GMV hablo también me gustaría ir al tema del dato al Business Intelligence pero tengo ¿tendré datos buenos o tendré datos mierda? ¿y usaré estándares internacionales puedo usar o exijo a mi proveedor de cloud? por favor contestarme eso ¿por dónde empiezo? si soy un CIO de una mediana empresa esta mañana vengo de otra sesión también para pues para concienciar sobre la necesidad de la ciberseguridad en las pymes y ha habido una persona que nos ha preguntado ¿cuánto me tengo que gastar? entonces esa realmente no es la pregunta yo he contestado también hablando tenéis que ver la ciberseguridad que al final esta es el pilar de la transformación digital como una inversión una manera de diferenciarnos de nuestros competidores y se necesita ayuda y como creo que van a decir mis compañeros hace falta mucho talento es decir la solución no es contratar a alguien que me vaya y lo meto en plantilla no no o sea yo creo que hay que trabajar con empresas especialistas aquí tenemos algunas que ya están dando servicios o sea soluciones vía servicio de manera que que la inversión sea más pequeña es decir hay que empezar pues lo ha dicho Javier antes muy bien hay que empezar analizando cuáles van a ser mis riesgos y yo recuerdo aquí algunos compañeros de una empresa donde trabajábamos antes juntos cuando nos preguntaban por los riesgos y yo ahora no era consciente de real llegaban y nos preguntaban cuáles son los riesgos que tenéis y yo creo que nos mirábamos y no éramos capaces de responder a esa pregunta entonces se necesita trabajar con expertos España tiene aquí tenemos a GPV tenemos también a Moisés hay que trabajar con expertos que nos ayuden y que nos den ese know-how nosotros no lo busquemos por otro sitio por supuesto INCIBE está para ayudaros hay mucha información esa primera preocupación pero luego por favor por confiar e invertir en ciberseguridad es que es lo que nos va a diferenciar de nuestros competidores y además nos va a hacer que sobrevivamos si hay algún ataque porque además seguridad por si no puedo decir nada más seguridad 100% no existe entonces tenemos que pensar cuándo vamos a ser atacados y cualquiera de los que estamos aquí somos un objetivo muy interesante si no es por lo que tenga mi empresa porque somos el puente para acceder a otros de las que somos proveedores entonces empezar a hablar con estos expertos y que os digan por dónde hay que empezar porque lo que hay que hacer es ese plan de acción empezar a dar pasos Javier ¿tú qué opinas? ¿Por dónde una mediana empresa por ejemplo un CIO de 1 a 10 personas que tiene una CIO que tiene 10 personas en el área de informática y telecomunicaciones ¿por dónde empiezan? Bueno pues José muchas gracias por las palabras amables sobre Gmv bueno nosotros lo que hemos visto sobre todo en empresas de este tamaño es que parece que lo de la ciberseguridad se lo toman en serio pues cuando la sufren o bien cuando la sufren o bien cuando la ha sufrido el vecino o bien pues cuando hay una ley que te está obligando yo a ver el resto de consideraciones bueno pues ocurren también pero es cierto que estas podríamos estas cerrazones serán las primordiales a mí por ejemplo el cumplimiento de GDPR no me parece un mal comienzo para abordar la ciberseguridad y un esquema nacional de seguridad para una PYME administración pública tampoco me parece un mal comienzo o sea a partir a partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas sobre el tema de la amenaza y la concienciación bueno yo creo que aquí todos habremos escuchado lo de que bueno si a mí esto de la ciberseguridad a mí nadie me va a atacar si yo no soy interesante yo no soy un banco todo ese tipo de cosas las hemos escuchado de las primeras lo que verdaderamente nos están diciendo es ya me gustaría a mí encárgarme de la ciberseguridad si pudiera entonces ¿qué ocurre? que ahora por ejemplo una de las cosas que más estamos viendo nosotros y estoy convencido de que también coincide con bastantes informes es que el problema de la PYME lo tiene con el empleado descontento entonces ahí donde tenemos una amenaza bastante importante entonces cuando dices oye ¿a mí quién me va a atacar? bueno pues te va a atacar el empleado descontento y luego te vas a encontrar demasiado tarde ¿cuáles serían las soluciones a todo este panorama? pues efectivamente existen compañías que nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo invertimos muchísimo dinero en estar al día en todo y además de alguna manera lo tenemos que hacer fácil porque la seguridad corporativa la de las instalaciones se delegan a empresas de seguridad privada entonces la parte de ciberseguridad no hay que delegarlo todo el riesgo es el de la PYME pero si por lo menos si puedes delegar lo que serían los músculos y el cerebro en una empresa especializada muchas gracias a ver Moisés tú que eres más experto cambiando un poco al tema del dato esa media comentábamos fuera Rosa y yo esa mediana empresa ¿puede hacer algo con los datos? ¿qué pasa con los datos? yo creo que lo principal y coincido con mis compañeros es en concienciar o sea la gente se tiene que concienciar del riesgo que está corriendo hoy en día y quizá las PYME o bien por falta de recursos o bien por falta de pues quizá sean las menos concienciadas en este aspecto entonces el primer paso yo creo que es concienciarse segundo paso pues tal vez el ver medir evaluar cuáles son mis principales activos de datos o qué información es la más relevante que no sé pues coincido con mis compañeros vamos a buscar ayuda de alguien que sepa o que me pueda echar una mano y a partir de que yo he investigado cuáles son mis principales elementos de datos mis principales activos pues lo siguiente es intentar poner puntos para controlar o proteger esos activos yo creo que esos serían los los principales puntos Boris ¿qué pasa con los estándares y las certificaciones? pues es que yo creo que nos lo han dejado muy claro se habla de concienciación hemos oído análisis de riesgo ¿por dónde empezamos? pues empezamos implantando un estándar internacional como puede ser la 27001 que justamente gestiona la ciberseguridad y que tiene todos estos elementos que aquí estamos comentando el tener un implantado un sistema de gestión de 27001 no te va a hacer invulnerable pero sí va a permitirte poder detectar esas incidencias hacer ese análisis de riesgos formar constantemente a tu equipo a tus empleados concienciar a los usuarios de todo este mundo de hoy con todas las ciber amenazadas y ciber riesgos y eso es lo que un estándar internacional implantado que luego podemos certificar si se certifica te tiene esa garantía de que año tras año pues va a haber una entidad tercera una ENOR que te va a certificar y que te va a dar también ese valor añadido a través de esos informes y que vas a estar constantemente mejorando yo creo que los estándares es lo que nos aporta esa implantación y posterior por supuesto certificación las mejores prácticas pues yo tengo ahora una pregunta a cada uno de vosotros diferenciada y he cambiado la pregunta a Rosa sobre la marcha sobre el 117 o sea es un CER cuenta un poco porque habrá gente que son tecnólogos y otros no ¿qué funciones va a dar el 117? al final es una línea de ayuda es una línea para que cualquier persona nosotros he hablado de nuestros target de clientes son ciudadanos padres menores educadores y también empresas empresas privadas porque la parte pública se gestiona a través del CNI por el CCN entonces bueno ese número de teléfono al que pues es donde hemos recibido todos esos incidentes al final es un teléfono que intenta ayudar en un momento y es un número corto pues para conseguir que realmente lo aprendamos y podamos llamar porque muchas veces no sabes dónde ir no tienes a una empresa a tu lado como para decir oye pues mira ya conozco a Javier conozco a Moisés voy a hablar con ellos entonces es una línea de ayuda y que tiene como misión pues en ese momento en el que ha pasado algo pues tenemos diferentes expertos y porque no solo se necesitan tecnólogos es decir está claro que la ciberseguridad es tecnología y hay mucho conocimiento y mucho técnico mucho ingeniero mucho físico matemático pero que estas líneas de ayuda que trabajan con menores por ejemplo pues también se necesitan psicólogos se necesita gente preparada para atender esas consultas seguramente que ese niño en este momento no llame a su padre o no llame entonces es un teléfono que tiene como vocación poder ayudar a los demás a en un momento determinado poder decirle los pasos que tiene que seguir y por supuesto también a una empresa pues nosotros vamos al final a referenciar porque nosotros damos servicios públicos pero el objetivo es que hay una industria de ciberseguridad muy importante y que sean ellos los que presten luego esos servicios ya más privados entonces queremos que con este número o sea queremos que INCIBE sea conocido queremos que este número sea utilizado por toda la sociedad en España de cara a ayudar en esos momentos en los que realmente pues ahí se están pasando muchas cosas y muchas veces no somos conscientes entonces el número está para eso muchas gracias a ver Javier yo quiero hacerte una pregunta dado que GMV es líder en España y en Europa y es internacional gracias a Dios y tal ¿de dónde qué piensas del talento en ciberseguridad? ¿cómo conseguís ese talento? nos quedan solo cinco minutillos dos minutos para ti dos para cada uno de vosotros ¿cómo conseguís que tengáis talento dentro de GMV talento en el país? pues se consigue con mucho esfuerzo porque en este momento es el problema número uno del sector y tal y como lo vemos tiene que ser pues a través de proyectos proyectos y más proyectos y otra vez proyectos es decir reclutar a personal muy especializado en nuestro caso solo vale si le ponemos proyectos atractivos pero el tenerles en GMV durante meses y años solo puede ser a través de proyectos como no sea así pues directamente vamos se nos van es así entonces hay una rotación en el sector bastante elevada en la cual cuando nosotros nos estamos fichando la competencia son nuestros competidores los que nos fichan a los nuestros es la realidad que nos está tocando por último hay una cadencia importantísima de recién titulados en carreras STEM ahí es donde empezamos ya a sufrir los problemas todos por lo tanto si tenéis hijos sobrinos vecinos animarles a que estudien STEM porque está bastante va en picado y segundo si están ya próximos a la titulación pues animarles a que se vengan a GMV que vengan por aquí y que allí no ya solo que les trataremos muy bien de una manera muy humana sino que les vamos a dar proyectos que les va a gustar muchísimo desde el punto de vista profesional Muchas gracias Moisés dos minutillos explícanos por qué tiene que haber un ciclo del dato antes del Business Intelligence y la Inteligencia Artificial Dos minutos Bueno de manera muy resumida porque es importante que hay un ciclo del dato y sobre todo no que el ciclo del dato exista que puede existir sino que esté de alguna manera controlado evaluado al final el Business Intelligence es el Big Data o la Inteligencia Artificial de que se nutre todos estos algoritmos predictivos se basan en la información que le entra si la información que le entra a esos algoritmos es vamos a decir una porquería el resultado por muy bueno que sea el Big Data el Business Intelligence será también una porquería luego es importante que toda la información nuestros datos estén de alguna manera controlada medida e indicadores y tengamos poder sobre el ciclo de vida que está sufriendo esos datos Muchas gracias Bueno Boris como has explicado antes los estándares de la certificación pero a mí me preocupa una relación entre ciberseguridad y continuidad de negocio Pues sí como decíamos los estándares internacionales son buenas prácticas al final la relación que puede existir no deja de ser la ciberseguridad gestionamos toda la ciberseguridad pero un ciberincidente te puede dar un problema de continuidad en tu negocio porque te va a parar bien tu industria va a parar tu compañía y no vas a poder continuar Bueno pues lo importante es justamente esa resiliencia que nos da la continuidad de negocio que es mucho más no solamente es la continuidad de las tecnologías de información que nos lo puede dar incluso toda la parte de la 27001 de un estándar internacional sino además que hay que saber el negocio ante un incidente disruptivo que podamos dar continuidad entonces es importante también tener esa relación de la ciberseguridad que un ciberincidente nos va a impactar en nuestra organización y nos va a poder como decíamos parar bloquear y no vamos a poder prestar el servicio a nuestros clientes a nuestros stakeholders y en ese sentido también es importante que no solamente las pymes deben ser las que tengan implantadas estas buenas prácticas de continuidad o de ciberseguridad sino también exigirlas a su vez para que un incidente que tenga un proveedor nuestro no nos afecte a nosotros también están ustedes en disposición de poder exigir en esa cadena a sus proveedores que también tengan implantados estos estándares internacionales estas buenas prácticas Muchas gracias Bueno primero como veis el tiempo es oro y también es cultura el tema del cóctel pero que ha sido tenéis a ellos en el stand de AENOR para cualquier pregunta podéis hacer cualquier pregunta a ellos personalmente y yo quería porque como bueno yo me llamo Fernández como habéis visto que somos todos en Asturias Fernández quería el otro día había una señora por aquí que se llamaba Karen Mills que era asesora de Barack Obama y decía que aquí no había un líder tecnológico para pymes en el sector de las tecnologías dije yo pero que dice lo había leído en un periódico de tirada nacional hombre aquí hay dos grandes impulsores los de INCIBE y AENOR y luego tenemos empresas que están trabajando en lo último en este país creo que a veces que la gente se debe primero leer lo que pasa en los países para no somos Estados Unidos es un continente nosotros somos un país pequeñito pero hombre queremos que esto puede ser a lo mejor el sur de California bueno pues muchísimas gracias a todos y a todos Gracias por ver el video.